¿Se puede? Alicia. Julie, perdóname. Me porté horrible en la perrillada. Yo no quise. ¿No querías? Te salió innatural. Me siento horrible por eso. Yo me sentí peor. Me recuerdes el mundo en el que vivimos. Me comporté como un idiota. Al menos lo aceptas. Yo sé que han pasado unos días. Pero de verdad quería venir a disculparme. Eras mi amiga, Julie. No pensé que harías algo así. ¿Yo qué te hice, Alicia? Le presenté a Dolores a Jimmy porque él estaba pasando por su peor momento porque el amor de su vida le había dado la espalda. Yo quiero arreglar las cosas. Por eso vine a disculparme contigo. Si lo dices de corazón. Sí. Te puedo perdonar porque sé que a veces te portas bien opa y haces cosas sin pensar. Gracias. Julie, no quiero dejar de ser tu amiga. Igual por ahora no puedo fingir con Dolores. Pero dame tiempo. Yo sé que todo va a ser como antes. ¿Interrumpo? Cristóbal. Hola. No, no. Ya nos amistamos. Hoy día es el día de los amistes, al parecer. Vamos a celebrarlo. Ah, tengo que trabajar. Sí, yo tengo que regresar al Francesca, pero más tarde tengo clases. Qué pena. Sí. Julie, pero date un tiempo. Por último, si no coincidimos los tres, podemos salir tú y yo. ¿O tú y Cris? Claro. Claro. ¿Ok? ¿Ok? Chao. 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 No puedo dejar de pensarte Qué bueno que pude encontrarte Una vez más Para mí es como una gran familia que pelea por proteger a su reino de esa otra familia que los invade. Y los peones son los hijos que sacrifican sin importarles nada. Y el rey es un cobarde protegido por la reina que siempre termina dando su vida por salvarlo. Oh. ¿Y las torres, los alfiles y los caballos? Los alfiles son unos convenidos. Están con el rey o la reina según les convenga. Pero las torres y los caballos son más fieles, más leales. A veces la familia protege, la otra también estorba. Eso mismo estaba pensando. Y la familia de Yuli estorba. Y Cristóbal también. Vamos a deshacernos de todos los que se interpongan en tu camino hacia la felicidad con Yuli. Y a vengarnos de todos aquellos que nos hicieron daño. Eso es justo lo que quiero. Jaque mate. Lo siento. Yuli se sigue muriendo por ti. Nada que ver. Yo creo que sí. No vale, me lo dejo en la cara. Ay, Cris. ¿Por qué no te mandas? No puedo. No después de lo que pasó con el demente ese de Benjamín. Bueno. Pero, al menos salgan, conversen. Eso sí. Eso sí. Cuidado, Alessia. Ya, ya, ya. Perdón, perdón. Perdón. Dolores. Cristóbal. Quería hablar personalmente contigo. Dime. Una vez mentí y puse la vida de Yuli en peligro y no quiero que vuelva a pasar. ¿Qué pasó con Yuli? Benjamín le escribió una carta. ¿Qué? ¡Alejate! ¡De Yuli, desgraciado! Pues de todo lo que pasó tiene la raza de ir a buscarla. A ver, Cristóbal. Yo solo quería explicarle lo que me pasó. ¿Explicar qué, Benjamín? Me amenazaste con un cuchillo y la secuestraste. Lo siento. Lo siento mucho, Cristóbal. Yo estaba pasando por una crisis horrible. Los doctores ya me explicaron que necesitaba medicación. ¿Y también te recomendaron que hablaras con ella? Mira, Cristóbal. Yo estoy trabajando para mejorar. ¿Sí? Y para eso necesito arreglar todo el daño que hice. Es muy importante para mí, Cristóbal. Pero no es muy importante para Yuli. No lo es. ¿Ella te envió? No la vuelvas a buscar. Solo ella puede prohibirme eso, ¿no? Mira, Benjamín. Yuli es una persona noble, honesta, ingenua. Pero yo voy a hacer que abra los ojos. Manipulador de porquería. Yo no soy ningún manipulador. A mí no me engañas. Mira, si Yuli me quisiera lejos, no hubiese venido a verme, ¿no crees? ¿Verte? ¿No te lo dijo? Hasta nos abrazamos, Cristóbal. Y me perdonó. Eres un imbécil. Eres un imbécil. ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Ayuda! ¡Estás loco infeliz! ¡Ayuda! ¡Estás loco! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aléjame de mí! ¡Vaya a matarlo a mí, por favor! ¡Aléjalo de mí! ¡Aléjalo de mí! ¡Sino infeliz! ¡Aléjalo de mí, por favor! ¡Aléjame de mí! ¡Vamos! ¡Aléjate! ¡Ya te advertí! ¡Yo no le hice nada! ¡Lo juro! ¡Yo no le hice nada! ¿Qué tal lo hice? Muy bien Mejor de cómo lo ensayamos Qué ganas de partirle la cara a ese infeliz Tranquilo, no te apures Ya va a llegar su momento Con mis consejos vas a conseguir vengarte de Cristóbal Montalbán Qué bueno tenerte de mi lado, Claudia Lo mismo pienso Ahora ve a tu cuarto No me sigas Haz lo que te digo Sí Ese imbécil va a seguir buscando a Yuli Estaba pasando por una crisis Que es cosa para más estúpida Está fingiendo, a mí no me engaña Pero Yuli tal vez sí Llamar a Yuli Llamando a Yuli ¿Aló? ¿Aló? ¿Interrumpo? No, justito estaba a punto de salir para el policlínico ¿Podemos vernos en el parque? ¿Ahorita? Sí, ahorita No, no te voy a quitar muchos minutos Claro, claro que sí ¿Estás bien? Perfecto ¿Estuviste con Benjamin? ¿Lo fuiste a buscar? ¿Por qué? ¿Tú me estás reclamando Después de que fuiste a perdonarlo Y hasta abrazarlo ¿Qué? Eso es lo que él me contó ¿Perdonarlo? ¿Abrazarlo? No, no, nunca Debe estar en su cabeza ¿Y sabiendo eso fuiste a buscarlo? Yuli Benjamín Chirinos es una persona peligrosa Él está tratando de conseguir tu perdón Haciéndose la víctima Dándote lástima Yo le dije que se aleje de ti Dolores te contó Sí Dolores me contó, Yuli Pero porque está preocupada por ti ¿Ya? ¿Cómo se te ocurre ir a buscar Al tipo que te secuestró? Mira Todavía se me pone la piel de gallina Cuando lo recuerdo Las horas que pasé en ese cuarto Fueron horribles Yo pensé que me iba a morir Pero si fui al hospital Fue porque Sentía la necesidad de entender ¿Cómo que un chico Tan bueno se puede convertir en un ¿Psicópata? ¿En un secuestrador? Cuando llegué al hospital estaba molesta Sentía la necesidad De verlo encerrado Por lo que nos hizo Pero cuando llegué Y lo vi No pude evitar sentir lástima por él En lugar de querer golpearlo Lo escuché Y me di cuenta que Él es una persona enferma Y yo soy enfermera Definitivamente no está bien de la cabeza Es una persona manipuladora Y que está tratando de engañar a todos Yuli Él está obsesionado contigo Prométeme Prométeme que no vas a volver a buscarlo O si es que vas Permíteme acompañarte No, no te preocupes Porque no pienso volver a verlo Está bien Me tengo que ir al palpínico Te acompaño ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.